Hola, hoy andamos en un nuevo video de Nekuari Bird y ya empezamos perdiendo Esperen un poco Bueno, que ahí tuve que reiniciar el juego porque se quedó pegado el anuncio Perdimos el tiro Bueno, y no cumplieron el reto otra vez, entonces les traje un cañón Bueno, ya otra vez otro intento Que está muy complicado igual Miren, cañones Eso es que no Díganme si lo hemos visto en un video anterior Pero ya, hasta que lo dejamos por el día de hoy Denle like, suscríense Y active la campanita Bueno, ya, chao